Ven Espíritu Santo, visita las almas de tus fieles y enciende en ellas el fuego de tu amor. A continuación leeremos un mensaje dado por nuestro Señor Jesucristo a Alma Adoradora. Abro un paréntesis para decirles que la persona que recibió el mensaje, comenzando el mensaje, tuvo la siguiente visión. Vi el mundo como de lejos y el brazo de Dios Padre, que era muy grande y se encontraba suspendido sobre el mundo. De pronto el brazo de Dios Padre se precipita hacia abajo y golpea al mundo en uno de los polos. Creo era el polo norte. Oh pueblo desobediente, que no tienes en cuenta que pronto llegará la hora de tu verdad, donde ya nada brillará a tu alrededor y te preguntarás ¿Dónde estoy? ¿Qué soy? No veo, no distingo nada y pedirás clemencia y allí estaré para recibirte. Si tu corazón se abre a mí, porque mi misericordia no tiene límites, es infinita y te abrazaré como un padre amoroso que encuentra al hijo perdido. Espero ese momento en que muchos querrán regresar a mí, su creador, porque yo soy el que soy. Te he creado, conozco todo lo que sientes y piensas. Quiero recibirte de nuevo en mis brazos. Espero con ansias ese momento en que mi creación reconozcan a su creador, al creador del universo entero. Hija mía, cuánto los amo y cuántos no corresponden a ese amor. Me quemo de amor por mi creación y mi creación no ama a su creador. Cuánto sufre mi corazón por ese amor no correspondido. Sangra la herida de mi costado por la humanidad indiferente. Hija mía, ayúdame a llevar mi cruz. El amor no es correspondido, es olvidado. Alivia tú mis penas y dame tu corazón. Shalom. Bien hermanos, le hemos leído este tiernísimo, tiernísimo mensaje dado por nuestro Señor Jesucristo a un alma que prefiere mantenerse en el anonimato. Y la advertencia que nos hace nuestro Señor a través de este mensaje es que llegado el momento del aviso, cuando Dios nos mostrará nuestros pecados, es que estemos abiertos a pedir su misericordia, a pedir perdón. Perdón, arrodillarnos, implorar al Señor que nos perdone. Porque aquí lo dice el Señor Jesús. Allí estaré para recibirte si tu corazón se abre a mí, porque mi misericordia no tiene límites, es infinita. Y te abrazaré como un Padre amoroso. Allí está la clave, pedir perdón, arrodillarse y pedir la clemencia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, que a través de este hermoso y tierno mensaje les llegue a ustedes la paz de nuestro Señor Jesucristo y la bendición de nuestra Santísima Virgen María. Hermanos, que a través de este hermoso y tierno mensaje les llegue a ustedes la paz de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, que a través del Señor Jesucristo.